¡Suscríbete! Yo-Yo, los gemelos para ti Yo-Yo, diversión tendrás al fin Un par de acción, yo, en conjunción, yo, fraternidad desde el corazón Son dos cabezas de diversión, pues porque dos mejor que una son Pues porque dos mejor que una son Miedo a la noche ¡Wow! ¡Increíble! ¡Genial! ¡Apresúrate y alístate! ¡Es tarde para los fuegos artificiales! Ah, sí, claro, no tengo ganas de asistir Pero, ¿por qué no? No me gusta salir en la oscuridad, me da miedo Mi hermano, el héroe Ah, está bien Entienda por qué La oscuridad da miedo en ocasiones ¿Ese es un frasco de jalea? ¡Espera! ¡Yo-Yo! ¡Vámonos! ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Dice... Espectáculo Luces del Norte En la cima del Monte Grande ¡Esta noche! ¡Eso se oye divertido! ¡Deberíamos ir! ¡Hace más frío que... ¿Un hombre de hielo comiendo una paleta de hielo? Sí, exactamente ¿Ah? No, él quiere decir que hay un hombre de nieve comiendo una paleta de hielo ¡Por allá! ¡Hola, amigo! ¡Me asustaste mucho! ¡Hola! ¿Quieren una paleta de hielo? Ah, no te lo agradezco ¿Ah? ¿Qué hay sobre ti? ¿Quieres una paleta de hielo? ¡No! ¡Gracias! ¡Yo tengo mi propia jalea! Espero que sea gelatina de médula espiral ¡Ah! ¡Hace mucho frío para paletas de hielo! ¡Eso es! ¡Para nada! Nosotros, los hombres de nieve, amamos las paletas de hielo ¿Vas a asistir al espectáculo de Luces del Norte esta noche? ¡Ay! Pues... Verán... A mí me da miedo la oscuridad Y es un largo camino sombrío para llegar a la cima del monte Así que yo me quedaré aquí... Cerca de la luz Mmm... Pues eso se oye muy divertido Nosotros vamos a ir Ven con nosotros Quizá te ayudemos a llegar hasta allá De hecho... Creo que tenemos lo necesario para ayudarte con la oscuridad ¡Es increíble! Me siento como si estuviera en una hermosa playa fumando el sol ¡Hacia el frente! ¡Hacia la izquierda! Llegaremos a la cima del norte muy pronto ¡Oh! ¡Guau! ¡Yo! ¡Esa pisea! ¡Oh! ¡Guau! ¡Es hermoso! ¿Qué sigue? ¿Sigo caminando hacia enfrente? ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ups! ¡Oye! ¡Es mi jalea! ¡Consigue tu propia jalea! ¡Esta no te gustará! ¡Es para perros! ¡Ah! ¡Te atraparé! ¡Pequeña peste! Bueno, ese plano funcionó muy bien Pero no vamos a rendirnos Todo lo que necesitamos es algo brillante que nos guíe por la oscuridad hasta la cima ¡Olvídenlo! Esta es la única luminaria Y las luminarias no se mueven ¿Eh? ¡Un segundo! ¡Si me ocurre una cosa! ¿Así que pensaste que podías jugar mi colegio? ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Te tengo! Eso te enseñará a no meterte con la cena de un perro Este es tu nuevo trineo Equipado con luces integradas Podemos usarlo para llegar a la montaña en un tiempo récord Y tener luz todo el camino Quizá esto funcione Pero están seguros de que... ¡Vámonos! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Sí! ¿Pero cómo se va a quedar un grado con el refrigerador desconectado? ¿Desconectado? ¡Oh, oh, oh! ¡Yo, yo! ¡Miren mi proeza! ¡Miren lo que atrapé! ¿Ah? ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¡Siempre lo hago! ¡Es más que una hermana! ¡Es más que un hermano! ¡Hablamos y como uno pensamos! Los problemas tendrán solución Pues porque dos mejor que una son ¡Mira lo hermosa que es esta luciérnaga! ¡Sí! ¡Es muy bonita! ¿No es así? ¡Pero mira esto! ¡No puedes verla en la luz brillante! La oscuridad puede dar miedo La oscuridad puede dar miedo Pero algunas cosas, cosas hermosas, solo se ven en la oscuridad ¡Guau! Nunca pensé en la oscuridad de esa manera ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? No te preocupes, Ragu ¡Guau! ¡Oh, es increíble! ¡Es tan bonito! ¡Es hermoso! ¡Creo que quieren ver el espectáculo de las luces del norte! ¡Guau! ¡Esto es lo más hermoso que jamás haya visto! ¿Qué estás haciendo? ¿Yo también? ¿No? ¡Ragu! ¿Qué estás haciendo? ¡No volverás a escapar! ¡No! Dime, ¿qué piensas ahora? ¿Quieres ir a ver los fuegos artificiales? ¡Sí! ¡Vamos a verlos! ¡Vamos a verlos!